Volviendo a la cocina, la sal provoca el apetito, potencia el sabor de los alimentos, pero además, durante siglos, ha sido un conservante natural. El plato que vamos a preparar se llama chota madre, y hemos hecho una esponja de cacao al 75%. Básicamente es un bizcochuelo o una genoa. Hemos batido las claras del huevo, hemos puesto chocolate en polvo, y la hemos mezclado con un poco de harina y un poco de mantequilla. Esto lo hemos metido al horno a 180 grados durante 45 minutos, y nos sale una textura de esponja, como una torta. Cogemos un poco de mantequilla, lo vamos a esparcir bien, lo vamos a derretir bien. Básicamente lo que queremos hacer con esto es que cada uno de los lados de la esponja se sellen, y a la final, al momento en que nosotros nos comamos, va a ser como un volcán de chocolate. Y lo vamos a dar en este momento vuelta. En este paso acá vamos a hacer la salsa, que es súper importante porque tiene que complementarle en la textura de nuestra esponja, ¿no? Lo que vamos a hacer es ocupar un chocolate al 80%, es un poco amargo, pero le vamos a hacer un tipo ganache. Vamos a colocar nuestro chocolate en nuestra olla, que estaba previamente calentada, y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en este momento, con la temperatura, ¿ya? Ahora, el chocolate se puede quemar, se derrite enseguida. En este paso vamos a agregar nuestra crema de leche, para darle un poquito más de brillo a nuestro chocolate, vamos a ocupar y ponerle una media cucharada de mantequilla. Y aquí le vamos a dar ese toque picante y ese toque interesante, con nuestra sal de nips de cacao. El chocolate con el ají queda espectacular, y aquí tenemos unas pepas de ají seco, y estamos listos para el montaje. El uso del salero no es el aporte principal de sodio en nuestra dieta. Más del 75% proviene de alimentos preparados fuera de casa y ultraprocesados, como enlatados, embutidos, snacks y cereales. El Ministerio de Salud implementó un semáforo para conocer el contenido alto, medio y bajo de grasa, azúcar y sal en los alimentos, pero también es posible verificar la cantidad de sodio mediante la etiqueta de información nutricional. Bueno, muchas personas cuando hablamos de sal solamente se enfocan en la sal de mesa o tal vez en ciertos productos que ellos pueden visualizar que tiene sal, pero también en la sal hablamos de sodio en general, que podemos encontrar tanto en alimentos naturales como procesados. Ejemplo, los naturales podemos encontrar en lo que es la leche, el agua mineral, el agua de coco, también en ciertos vegetales, frutas, y que son, tienen unas cantidades adecuadas para el organismo. En la manzana, en la pera, en el durazno, en vegetales puede ser en el apio, en las hojas verdes, pero por el estilo de vida que nosotros llevamos hoy en día, no tenemos tiempo para cocinar, entonces siempre acudimos a los alimentos que son procesados o a la comida rápida, que siempre va a tener más sal, más azúcar y más desgrasa, que van a hacer daño a nuestro organismo. Ejemplo, el queso fresco, el queso mozzarella, tienen un bajo contenido de sodio, en cambio los que son quesos semimaduros, maduros, como el queso feta, van a tener un alto porcentaje de sodio. Entonces aquí nos indica la porción, cuántas porciones tiene el producto, cuántas calorías tiene por porción, y bueno, aquí también nos va a decir todos los macro y micronutrientes que tiene este producto y el porcentaje. Entonces aquí nos indica que tiene un 7% de sodio y nosotros deberíamos consumir un producto que contenga menos del 5%. La mayoría de embutidos que hay en el mercado, por cuestiones también de la formulación del producto, van a tener bastante sodio. Todos los alimentos ultraprocesados que hay en el mercado se debería consumir ocasionalmente. Aunque existen otros factores como la obesidad, la mala alimentación y la falta de ejercicio, el consumo excesivo de sal es una de las causas de enfermedades como la diabetes e hipertensión, las dos principales causas de muerte en el país. Primero, eviten el consumo excesivo de la sal quitando el salero de la mesa. Esa es una medida que inclusive en algunos países se usa como una ley sanitaria. En un restaurante no debería existir el salero de la mesa y si es que el cliente, la persona, quiera consumirlo, lo pide bajo su voluntad. Es importante también precisar que el paciente que es hipertenso, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene insuficiencia renal, debe tener mayor reducción de sal. Esas personas no deberían pasar de 3 hasta 5 gramos de sal al día. Porque sin lugar a dudas el aumento de la sal produce retención de líquidos en el organismo y produce aumento de la presión arterial, aumento de descompensación de la insuficiencia cardíaca y problemas renales. En los niños que empiezan la alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses, no se debería añadir ningún tipo de condimento, ni de sal, ni de azúcar, ni de grasa, porque el niño debe conocer el sabor natural de los alimentos. Si hablamos de niños de 5, 7 años, también no se debe exceder el consumo de sal, porque al final también va a ser un daño en el organismo. Bajar la cantidad de sal que consumimos al día es una forma sencilla y barata de disminuir el riesgo de enfermedades. Lo mejor es consumir alimentos frescos como frutas, verduras, carnes y huevos, que tienen bajas cantidades de sodio. No es necesario dejar por completo de comer alimentos con alto contenido de sal, simplemente reducir su frecuencia de consumo.